hola muy buenas estamos haciendo aquí el unboxing de el switch de tres cables comprado en la tienda china gearbest y vemos viene el cable de tres, viene de tres cables viene con una funda una funda impermeable para proteger los cables del mugre o del agua podemos ver el switch plásticos de buena calidad encendido y apagado y tenemos los tornillos para ajustarlo ya puede ser en el manubrio por ejemplo o sea en una bicicleta o una moto o sobre cualquier tubo que queramos colocar el switch podemos usar los tres cables o si queremos solamente usamos dos ya dependiendo del tipo de conexión que queramos este cable aproximadamente mide unos 60 centímetros más o menos y pues eso sería todo muchas gracias 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 gracias